Bueno, como usted quiere estar con nosotros, si usted llama en este momento, amigo, llame veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, le vamos a dar hospedaje en Montecampana, sí, mi amigo, hospedaje en Montecampana, y aparte le vamos a regalar las entradas para que hoy asista usted al concierto con el señor Otto Vargas, vamos a hacer una lista y lo vamos a estar esperando allá en Montecampana, no tienen que pagar la entrada, llame veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, y aparte un hospedaje en Montecampana, Montecampana, Montecampana. Bueno, mi amigo, estamos esperando sus llamadas, marquen veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, y si quieren que les hagamos parodia, este es el momento, si usted está divorciado, si se peleó con la doña, si se recuperó, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Roberto Hernández. ¿Con quién? Roberto Hernández. Roberto Hernández, ¿cómo está don Roberto? Qué placer escucharlo. Oye, qué milagro, yo siempre llamo y nunca entro, yo de puro milagro. La hizo, y la hizo. Eso, eso nos llena de alegría, que usted esté contento de estar con nosotros, y más que le dé la alegría que usted tiene a todo Costa Rica, que lo está escuchando por ciento siete punto uno radio actual. Bueno, mi amigo, vamos, ¿qué quiere? ¿Que le cantemos? ¿A quién quiere? Se me va a cortar. Sí. Apúntame ahí. Dígame todo el nombre completo. Roberto Hernández Romero. Roberto Hernández Romero, ya usted tiene una entrada, lo espero hoy en Montecampana, que tenemos concierto, va a estar con Otto Vargas, va a estar Charlie Hernández, y va a estar Firmarchena, y aparte le voy a regalar un hospedaje para cuando usted quiera estar en Montecampana. ¿A quién tengo que llamar? Nada más se va para allá, para Montecampana, hoy estamos en Montecampana, a partir de las nueve de la noche, y ya este señor tiene su entrada. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenas tardes. Aló, ¿con quién tengo el gusto? Carlos Molina, ¿de dónde me llama, Carlitos? Desde aquí, de aquí, yo ahorita voy en un bus. Oiga, Carlitos. Es para decirle al C-Sport Cartaginés que ahora el 2 de agosto se vayan a la romería. A la romería. Y le pidan a la Virgen de Los Ángeles que les ayude en el próximo campeonato. Está bien, está bien. Espera que la Virgen de Los Ángeles sea aprisista o liguista, porque ahí tienen como 50 años de no ser campeones. Así es que vayan el 2 de agosto ahí a la Basílica de Los Ángeles y se bañan con agua bendita, a ver si acaso el próximo campeonato son campeones. Así es, mi amigo, ya tiene un hospedaje en Montecampana, por si quiere estar hoy con nosotros allá en homenaje a Otto Vargas. Oiga, cantémosle a esa parodia que tiró ese hombre ahí. Oiga, lo que dijo que la parodia no termina, que va rumbo para Tillo en un bus Carlos Molina. ¡Carlito, Carlito! ¡Carlito! ¡Vaya el saludo a todos los del bus! ¡Ja, ja, ja! A los que van en el bus ahí para Tillo. ¡Fuando! Que lo que dijo Carlito, lo que dijo Carlito. Oiga, esto hay que tomarlo en cuenta, eso es que es importante. Digo a la cosa bonita, que pa' que gane Cartago, que le pidan a la negrita. Que pa' que gane Cartago, pues le pidan a la negrita. Oiga, que la tuvieron cerquita, dice, y se le fue la pajarita. Que se pongan los once, jugadores en rodillas, y se vayan desde Chepe hasta allá, a la capilla. Pero que es un problema, pa' cantar levito nada. Si pagan esa promesa, llegan rodillas peladas. Porque la cosa es así, se les puede complicar. Corecito Cartago, doce juegos sin poder ganar. ¡Pum, pum, pum! Seguimos esperando su llamada, veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. ¡Gallame, gane, 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 gane!